Señor, tengo historias de tu fiel amor Cómo has sostenido a mi corazón Señor, me has amado Con tu gracia y paz Si otros me abandonan Tú siempre estarás Tengo mil historias de tu fidelidad Y tú nunca defraudas Ni puedes caer He visto extenderse en tus brazos Para poderme sostener Tú nunca me dejas Ni puedes cambiar He visto tu amor ser más fuerte Que aún la peor tempestad Tengo tantas historias Para cantar de tu bondad Y jamás te he visto fallar Señor, tus milagros No puedo negar Y tengo que contarlos Y testificar Que tú nunca defraudas Ni puedes caer He visto extenderse en tus brazos Para poderme sostener Tú nunca me dejas Ni puedes cambiar Ni puedes cambiar Ni puedes cambiar He visto tu amor ser más fuerte Que aún la peor tempestad Tengo tantas historias Para cantar de tu bondad Tengo mil historias De tu fidelidad Y sé que aún me quedan Y sé que aún me quedan Pruebas que enfrentar Más tú nunca defraudas Ni puedes caer He visto extender He visto extender He visto extenderse en tus brazos Para poderme sostener Tú nunca me dejas Ni puedes cambiar He visto tu amor ser más fuerte Que aún la peor tempestad Tengo tantas historias Para cantar de tu bondad Si tengo tantas historias Que aún no he podido contar Y jamás te he visto fallar ¡Suscríbete al canal!